Nota informativa El proyecto vivero de la institución es un proyecto conjunto entre el FONASIC y el ICLAN. Nace ya en el 2013, a finales del 2013, el FONASIC nos aprueba unos recursos, más de 900.000 bolívares, a los efectos de establecer conjuntamente con este accionar que emprende FONASIC una acción que derive en el proceso de educación de nuestra comunidad. Por un lado, en la conformación de talleres, pero talleres prácticos donde la gente tenga el espacio adecuado para verificar, comprobar, ejecutar, juntamente con la institución y las diversas comunidades, este ambiciado sueño, que era el ver cómo nace una planta, cómo se propaga, cómo se planta, cómo se hace hasta la plantación misma. Queremos impactar en espacios que, como el nuestro, de la costa occidental del lago de Maracaibo, y la costa oriental del lago de Maracaibo, que están afectados dramáticamente por la deforestación. Estas plantas, básicamente, son las plantas autóctonas. Evidentemente, nuestro ambiente aquí, en Maracaibo específicamente, ha sido dramáticamente afectado cuando se instalaron las guarimbas, que fueron más de 800 árboles destruidos, talados, y esto realmente nos afecta. El aire que respiramos de este lado del lago de Maracaibo es un aire que contiene altos niveles de partículas suspendidas y, por ende, necesitamos especies de cortinas vegetales que nos contribuyan, que nos ayuden a retener esas partículas y que el aire que podamos respirar sea un aire realmente limpio. Necesitamos contribuir a la recuperación de la cuenca del lago de Maracaibo en función de aportar también oxígeno y, por supuesto, a mayor data, a mayor tiempo, agua para la misma cuenca. Esta gama de árboles y de especies que estamos produciendo en la institución y que, sencillamente, también es una escuela, es una escuela para las diferentes comunidades, que demos, llamamos, invitamos, convocamos a los talleres, que asistan al ICLAN, que aquí serán bien recibidos. Aquí esta es una escuela abierta, permanente, constante, para que toquemos la tierra, toquemos nuestro suelo, sepamos cómo se produce el compostaje, sepamos cómo se produce el abono, sepamos cómo se cultiva una planta, cómo se escarifica una semilla y así podemos, entonces, tener, digamos, un adecuado y mejor ambiente a futuro. La idea, sencillamente, es llenar las bolsas o llenar los envases de plástico reciclado para colocar en ellos una o dos semillas, dependiendo de la especie, que germinen adecuadamente, regadas, que es un proceso de riego automático para que las plantas tengan su proceso de desarrollo normal, el cuidado permanente, la limpieza de la maleza que se forma, el cuidado de control de plagas con plantas, con las mismas plantas, se le explica a todo el personal cómo se ejecuta, cómo se instrumenta, y se cuida de ese proceso hasta ser trasplantada de simples plántulas que se desarrollan ya a plantas más formadas y trasplantadas para estar dispuestas para hacer las plantaciones en los sitios correspondientes. Necesitamos que las comunidades que quieran adoptar un árbol, que quieran cuidar un árbol, manifiesten su voluntad y lo protejan. Entonces nosotros con ellos vamos hacia allá, ellos transmiten sencillamente un mecanismo muy sencillo, nos emiten una comunicación solicitando la respectiva donación de plantas, pero hacemos como una especie de cambalache, nos traemos unas semillas, nosotros entregamos la planta, esa semilla, los compañeros que hacen la solicitud, hacen el proceso que es descrito y entonces hay un proceso de retroalimentación, de aprendizaje, de mutua interacción y logramos combinarnos en esa tarea donde todos ganamos. Sencillamente todos ganamos porque a la final, al final de toda esta tarea, nosotros aspiramos que cuando esta etapa avance, el objetivo es ir produciendo unos 50.000 plantas al año, pero que aspiramos que cuando todo este proceso tenga su feliz término, podamos ya tener más de 2 millones de árboles plantados a nivel de todo el Estado y lograr impactar de manera positiva todo este ambiente difícil que tenemos nosotros. Hemos cubierto buena parte del objetivo, más no estamos satisfechos, aspiramos y quizás es un aspecto motivacional de invitarlos, de continuar esta tarea, esta importante tarea, sigamos juntos en la misma. El ambiente nos llama, el presidente Rafael Chávez Frías lo plasma en su plan de la patria, en el plan de salvar el planeta y bueno, estamos en esa tarea nada sencilla, pero que colectivamente la podemos avanzar y aquí hay un granito de arena importante para todo el colectivo.